En una actividad con la participación del presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, el gobierno entregó a la Asociación de Desarrollo Integral Guaimí Cotobrús un cheque por un monto de 33.765.000 colones. Este monto corresponde al desembolso del pago por servicios ambientales de la cuota del año 2023 por parte del Fondo Nacional de Financiamiento Ambiental Fonafifo del Ministerio de Ambiente y Energía. Según datos de Fonafifo, con este contrato ya firmado se ha asumido el compromiso de nueve cuotas anuales sucesivas para un total superior a 303 millones de colones para la Asociación de Desarrollo Indígena. Por otro lado, el gobierno suscribió con representantes de los territorios indígenas además del poseedor de finca beneficiado de Giancarlos Vargas nuevos contratos por medio del Fonafifo Minae por un monto de 229.512.000 colones correspondientes al año 2023 detallados de la siguiente manera. En el caso del territorio indígena de Rey Curré en Buenos Aires el contrato de protección de 1.000 hectáreas por 10 años 368.229.000 colones de los cuales en este 2023 se tiene una cuota de 36.822.000 colones y por el contrato de sistemas agroforestales por 150.000 árboles 162.750.000 colones por 5 años en este 2023 la cuota es de 81.375.000 colones mientras que en el territorio indígena de Boruca son 1.000 hectáreas por el contrato de protección de 10 años para un total de 368.229.000 colones de los cuales en este 2023 se tiene una cuota de 36.822.000 colones por regeneración natural de 1.000 hectáreas en 5 años 117.948.000 colones y una cuota en este 2023 de 60.412.000 colones y finalmente en Changuina 30 hectáreas de poseedor por 10 años por un monto de 11.046.000 colones y en este año le corresponde una cuota de 1.104.000 colones